Hey bendiciones a todos una vez más en otro tutorial en esta ocasión quiero compartirles el tutorial de la canción todo va a estar bien otra sugerencia que ustedes me han estado pidiendo y con todo gusto voy a tratar la manera de compartirles los acordes básicos de esta canción para que ustedes se la puedan aprender y la puedan tocar fíjense que quiero compartirles el sonido que voy a estar utilizando en esta canción es el de esta librería Altima State Pianos el número 6 para aquellos que siempre me preguntan qué sonido utilicé bueno fíjense que la canción es bastante sencilla está en la tonalidad de re luego voy a poner el vídeo para que lo vayamos comparando vamos a ver los acordes fíjense bien estos acordes son re fa sostenido menor luego hacemos si menor 7 para hacer ahora un sol mayor y comenzamos otra vez en re que serían los acordes que lleva esta canción lo repito otra vez re fa sostenido menor 7 si menor 7 sol mayor y terminamos haciendo re mayor adherido 2 fíjense bien para la parte del coro voy a vamos a hacer esto siempre los mismos acordes pero vamos a hacer esta figura diferente por ejemplo re fa sostenido menor 7 luego hacemos y agregamos el si menor 7 y hacemos el sol mayor solo para la parte del coro entonces voy a poner la secuencia nada más para que lo vayamos comparando con el vídeo vamos a ver comenzamos por acá hay un hombre que calma todo temor un amor que consola el más intenso dolor es fiel a sus promesas vamos al coro vamos al coro seguimos igual todo va a estar bien todo va a estar bien padre te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto mi vulnerabilidad está al descubierto siento que mi barque está muy lejos de su puerto porque será que ya no sale el sol en mis días porque mis noches son tan frías porque será que siento que me falta algo porque este camino gris se siente tan largo sé que está sobrando aunque no te sienta sé que está sobrando aunque no te vea sé que voy a salir de esta odisea sé que voy a ganar esta pelea sé que va a cesar esta marea temporaria que en ti yo viviré una vida extraordinaria sé que va a cesar esta marea sé que va a cesar esta marea sé que va a cesar esta marea todo va a estar bien 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 Comenzamos otra vez y les voy a explicar Viene el coro ahora Pueden ir haciendo esto Venció toda su edad El mundo en su mano está Y todo va a estar bien 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 Y fíjense que prácticamente estos serían todos los acordes de esta canción Por ejemplo ya se queda nada más haciendo los acordes Y terminamos en re que fue donde comenzamos Y prácticamente estos serían los acordes de toda esta canción Espero que este tutorial les sirva Les ayude y como siempre les digo Suscríbanse a mi canal Denle like si el video les gustó Pero sobre todo comenten y compartan estos videos Para que puedan ser conocidos por aquellos que todavía no conocen este canal De verdad bendiciones a cada uno de ustedes